El premio de su juventud La estatuilla así como también le va a dar los 10 mil pesos Bueno un cheque de los 10 mil pesos para el chavo ganador en cada una de estas disciplinas En cada una de las categorías te las comento rápidamente Cada una de las categorías es expresión artística, es académico, es fortalecimiento a la cultura indígena Es discapacidad, también es cada una de estas categorías Es el ciencia y tecnología, fortalecimiento a la cultura indígena y protección al medio ambiente Entonces cada una de estas 7 categorías son acreedoras a 10 mil pesos en efectivo Así como también el reconocimiento estatal de que ganaron esta categoría Pero también son partícipes al premio nacional de juventud 2012 Aquí creo que tienen alguna serie de años Así es, de 12 a 29 años todos aquellos jóvenes que es el rango de edad de 12 a 29 años Y el último día para inscribirse o para mandar toda la documentación Es el 9 de agosto a las 3 de la tarde en las oficinas del Instituto de la Juventud Toda la información también viene por medio de las redes sociales En medio de Facebook www.facebook.com.ichiju Y ahí viene cada uno de los requisitos más detallados de cada una de las categorías ¿En qué fecha se entregará este premio? El 16 de agosto en Ciudad Juárez